Perdona tanto texto, pero... Dicho esto, lo siento pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo cosa que ya puede hacer ininteresado. También si la pregunta es tipo ¿Cuál es mejor este o este producto? Primero ved ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. ¡Hola chavales y chavalas! Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing, prueba, review y demás de estos auriculares marca QCY modelo T13. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues estoy analizando estos auriculares por alguien de vosotros que me lo dijo. Os pongo por ahí el comentario. Lo primero que vamos a hacer es quitar el plastiquito para que no provoque reflejos. Y mientras voy contando que QCY es una marca que está demostrando que sabe hacer las cosas bien y que ofrece productos de muy buena calidad a precio económico. Aquí hemos analizado ya tres modelos de ellos y cada uno en su modalidad me ha gustado mucho. Os voy a poner una tarjetita ahí arriba para que veáis. Pero bueno, vamos a ir mirando ya esto. La caja es muy parecida a los QCY12S que os voy a poner por aquí. Aunque me imagino que es en todos igual porque en otros que he analizado eran revendidos por otras tiendas y les cambiaban la caja. Pero bueno, vamos a ir ya mirando aquí. Por aquí nos dice que son Bluetooth 5.1. Que tiene carga rápida. Cuatro micrófonos. Eso está muy bien. Así que los tendremos que probar en la calle. Aquí la marca, el logo. Unos códigos QR. De nuevo el logo. Abajo nada. Y por detrás tenemos información. Sí. Aquí dice, a ver si enfoca, el modelo que ya lo sabéis que funciona a 10 metros del dispositivo. Se carga en 2 horas. Puede permanecer en standby durante 80. Reproduce música durante 8 horas. Carga 5 voltios 400 miliamperios. Y el listado de perfiles que soporta. Y aquí nos dice quién es el fabricante y demás. De hecho me falta alguna información pero la daré al final durante mi opinión. Este sillito es importante porque nos dice que es original. Se rasca y tenéis una web para verificarlo. Y bueno, vamos a ir abriendo ya. Por supuesto tiene un plástico protector. Dentro ya no queda nada. Y aquí lo que vemos es el estuche y debajo. Almohadillas. Vamos a extraerlas y dejarlas por aquí. Normalmente vienen las pequeñas y las grandes. Y puestas en los audífonos las medianas. Y estas son las instrucciones que vamos a ver si vienen en español. Porque lo he adquirido en Amazon España. Chino. Uy, qué mala pinta. En inglés. Pues nada, lo voy a ir pasando poco a poco. Y si sabéis el idioma y queréis leer algo, lo podéis pausar. Y si no, no os preocupéis porque luego durante las pruebas os diré cómo funciona todo. Cómo se carga, cómo se empareja, cómo funcionan los botones. También echaremos un vistazo a la aplicación. Pero bueno, igual se me olvida algo o me equivoco o lo que sea. Así que os lo pongo todo. Hasta aquí las instrucciones. Y vamos al cable que imagino que será tipo C. De hecho aquí tenemos un spoiler en la bolsa. Y bueno, ya vemos que es un cable de estos de un palmo de largo. Y evidentemente sí es tipo C. Menuda sorpresa. Aquí se me acabó la batería. Pero seguimos en el mismo punto y extraigo el estuche de la caja. Esta protectora. Que a su vez viene protegida por una bolsita. Y bueno, aquí lo tenemos. La verdad es que es bastante sencillo. Totalmente cuadrado. Y vienen aquí las letras QCY. Lo que es el logo de la marca. Aquí tenemos la apertura. Y un LED que nos indicará si está cargando o no. Y puede que más cosas. Ya veremos. Esto es un lado. La parte de atrás con una bisagra. Y al otro lado viene el conector de carga. USB tipo C. Y ya volvemos al principio. La parte de abajo que no tiene absolutamente nada. Y volvemos arriba. Vamos a abrir. Y lo primero que observamos es que aquí hay un botón. Que es físico. Fijaros si ha encendido el LED frontal. El que sea verde creo que nos está indicando que la batería está a buen nivel. Arriba de la tapa también tenemos algunas letras. Un poco de información. Alguna que no conocíamos. Nos informa que carga los audífonos a 5 voltios. 100 miliamperios. Y también el código del modelo. Entre algunas cosillas más. Vamos a extraer un auricular. Y aquí tenemos el conector de carga. Que tiene que hacer contacto aquí. Ah fijaros. Tiene una pegatina que hay que quitar. O de lo contrario no carga. Y ahora se ven claramente los contactos de carga que decía antes. Y justo debajo ya tenemos un micrófono. Que me parece el mejor sitio para colocarlo. Porque es lo más cercano a la boca. Luego por aquí tenemos la almohadilla. Y justo en el centro el altavoz o parlante. Ya que estamos vamos a comparar las almohadillas. A ver si vuelve a ser la mediana. Y sí. Parece que sí. A ver. Esta es más pequeña. Seguro. Y esta otra. La verdad es que se parece bastante. Vamos a ponerla de esta forma. Que se suele apreciar mejor. Todavía me quedan dudas. Ah sí. Así sí. Así se aprecia bien que la que viene puesta es la mediana. Y por cierto. Aquí tenemos. Este agujerito seguramente es para respirar mejor. Y justo encima nos indica que este es el derecho. La R de right. Por ahora todo muy bien. A ver que más tenemos. Bueno. Por justo el otro lado. Tenemos ahí un led. Que nos dará información cuando están parejando y demás. Además de ser la zona táctil. Lo que es el botón. Estoy buscando el otro micro. Y posiblemente el led sean ambas cosas. En las instituciones no lo aclara. Porque la verdad es que tampoco hay ninguna otra parte. Así que estoy seguro que son las dos cosas. Y bueno. Poquito más que ver. Volvemos al estuche. Y lo ponemos aquí. Ah. Fijaros. Ahora se ha encendido en rojo. Eso quiere decir que está cargando. Aunque el frontal no pone nada por ahora. Quizás al cerrar. Y extraemos el izquierdo. Al que también hay que quitarle el sticker. Y en este tenemos que tener aquí una L de left. Lo que significa izquierdo. Y bueno. El resto es igual. Evidentemente estos son ergonómicos. No los podemos situar al revés. Veis. Por cierto. Este se ha encendido en azul. Emparejando. Así si lo podemos insertar. Pero no queda bien. Evidentemente. No puede cargar. Esta es la forma correcta. Y eso. Ambos leds rojos. Nos indican que están cargando. Pero el frontal por ahora nada. Vamos a cerrar. Y sigue sin mostrar nada. Pero me imagino que al abrir. No se despiertan. No. No se despiertan. Así que nada. Vamos a probarlo. ¿No? Bueno. Vamos. Porque también tenemos mucho que hablar. Sabemos que en este caso. Los auriculares están cargando. Porque tienen unas luces rojas. En los mismos. Porque en el estuche. Veis. En el frontal. No se ve nada. Así que simplemente. Lo vamos a conectar. A la toma eléctrica. Y ver que pasa en el frontal. Fijaros. Se ha encendido en rojo. Eso quiere decir. Que el estuche está cargando. Evidentemente. En el interior. Sigue en rojo. Así que vamos a dejarlo ahí. Unas dos horitas. Pasado ese tiempo. En el frontal. Se muestra una luz verde. Lo que nos indica. Que el estuche. Está completamente cargado. Y en el caso. De los audífonos. Se han apagado. Lo que indica. Que estos. Están completamente cargados. También. Así que simplemente. Lo desconectamos. De la toma eléctrica. La luz frontal. Se apaga. Nada cambia. En el interior. Extraemos los audífonos. Y uno de ellos. Empieza a parpadear. Repetidamente. Eso quiere decir. Que están buscando. Así que entramos. En el bluetooth. De nuestro dispositivo. Realizamos una búsqueda. Si es necesario. Y ahí los tenemos. QCY. Guión. T13. Pulsamos sobre el nombre. Puede que pida confirmación. Y. Esto que es. Se ve que tiene algo que ver. Con la aplicación. Pero bueno. Vamos a vincularlo también. Como podemos observar. Se ve activado. Los auriculares. Eso de la aplicación. No. Si tienes algún tipo de problema. No se te enlaza. No se conecta. Los dos a la vez. Lo que sea. Puedes intentar hacer un reset. Es tan fácil. Como poner los auriculares. En su estuche. Pulsar el botón. Un ratito. Y empezar a parpadear raro. Como podéis observar la imagen. Y cuando se enciendan en rojo. Los dos. Ya habrían hecho el reset. Si por el contrario. Hacemos una pulsación corta. Nos dará el estado de la batería. Esto es que está muy bien. Si está de color azul. Está entre un 50 y un 90. Y en rojo. A menos de la mitad. Y ahora si. Vamos a ver. Como funcionan los botones. Al menos por defecto. Dos pulsaciones. En cualquiera de los dos. Pausa. O reproduce. Tres pulsaciones. En el derecho. Activa. O desactiva. El modo juego. Tres pulsaciones. En el izquierdo. Llaman al asistente de voz. Una pulsación larga. En el derecho. Salta a la siguiente pista. Y en el izquierdo. A la anterior. Y más las instrucciones de llamada. Y demás. Que habéis visto en pantalla. Eso es todo. Pero como digo. Esto es por defecto. Puedes utilizar la aplicación para cambiarlo. Que puedes descargarla de tu store. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno. Lo abrimos de nuevo. Se ha vuelto a cerrar. Y encima se me acaba la batería. Bueno. Tengo que decir. Que estuve intentando de todo. Las instalé. La instalé de nuevo. Borré la caché. Y seguía sin abrir. Pero vi que a otra gente también le pasaba. Y que es problema de la última versión. Así que descargué una versión anterior. A través de una página web. Y con esta no tuve problema. Aunque como veréis. De entrada no me reconocía la unidad. Le di a añadir. Lo elegí de la lista. Se ponía a buscar. Y no lo encontraba. Pero bueno. Como veis. A mi derecha. Están extraídos. Simplemente los reintroduje. En su caja. En su estuche. Los volví a sacar. Y tras esto. Ya lo reconoció. Pero bueno. Vamos al principio. Al abrir. Aparece listado. Los dispositivos de la marca. Pulsamos en el T13. Vemos que nos indican los niveles de batería. Y muchas más cosas. Esto es la doble pulsación del izquierdo. Podemos elegir. Pausa reproducir. Saltar pista hacia atrás. Hacia delante. El asistente de voz. Subir volumen. Y bajar volumen. Esto es curioso. Porque la triple pulsación. Es exactamente igual. La doble pulsación. En el derecho. Igual también. Y la triple pulsación. Lo mismo. Pero no tiene el modo juego. Por ningún lado. De hecho. Fijaros. Que no viene nada marcado. Y este problema. Es que si se te ocurre. Marcar otra opción. Luego para volver a ponerlo como estaba. Lo único que puedes hacer. Es un reset. Que eso ahora lo veremos. Vamos a continuar viendo las opciones. Estos son los ecualizadores. Vienen varios por defecto. De hecho. Uno se llama así. Pero los podemos personalizar aquí. Tanto el por defecto. Como el de pop. Bajos. Rock. Ligero. Música clásica. Los puedes ajustar todos. Con las barritas de abajo. Y luego los selecciona rápidamente. Aquí en este menú. Simplemente pulsamos encima. Y lo usamos. De vuelta. En el menú principal. Tenemos la opción de buscar. Que hace que los auriculares. Empiecen a sonar. Al principio. Flojito. Pero. El volumen. Va aumentando. Ya sabes. Por si se te han perdido. El modo de slip. Que es muy interesante. Porque deshabilita los botones. Porque a veces se activan solos. Luego. Para actualizar el firmware. Que actualmente. Está en la última versión. Así que no hay mucho más que rascar. Lo siguiente. Es hacer un reset. Para arreglarlo de los botones. Que decía antes. Que por cierto. Puede que esté solucionado. En la versión siguiente. Pero como no funciona. Luego podemos borrar el emparejado. Y por último. La información del dispositivo. La aplicación tiene más opciones. Pero esto es lo referente al dispositivo en sí. Y antes de finalizar. Un detallito más. A partir de que instalas la aplicación. Al extraer los auriculares. Y detectarlos. Esta aplica un pop-up. De forma similar a lo que hace Xiaomi. Si pulsamos en más ajustes. Nos lleva a las opciones. Lo que ya hemos visto. Ahora vamos a probar el micrófono. Esta es una prueba de grabación. Con los QCY-T13. ¿Qué tal se escucha en Mangafan de futuro? Pues bastante bien. No hay queja. Como tiene cuatro micrófonos. Vamos a probarlos en la calle. Pues nada. Me he venido aquí. A la intersección. Que suelo venir. Que pasan. No es de un lado. Es de otro. A los coches continuamente. Por aquí. Porque evidentemente están sincronizados los semáforos. Y entonces estoy probando estos QCY-T13. A ver qué tal se comportan. Porque vuelvo a repetir. Cuando tienen dos micrófonos. Sí. Hago pruebas fuera de casa. Si no. Solo hago una prueba sencilla. Porque evidentemente se va a escuchar. Todavía peor. Que dentro de casa. Si yo la mayoría que tienen micrófonos. Escuchan un poco regular. Si queréis micrófonos buenos. Y que. Haga el circuito bien. Tenéis que necesitar. Dos micrófonos. Si no. Si con uno. No vais a tirar. Y bueno. Pues eso. Yo creo que con. Esta prueba. Que además están pasando. Bastantes coches. Es suficiente. Así que vamos a continuar. Y ahora vamos a poner a prueba el retardo. Ya sabéis que esto afectaría. Principalmente a jugar a juegos. Y ver vídeos. Modo juego desactivado. Es decir. Modo música. 0.33. Por debajo de la media. En este modo. Modo juego. 0.23. Dentro de la media. Pero esto son dispositivos móviles. Vamos a probarlo en un ordenador. Porque suele jugar a su favor. Nunca mejor dicho. Saliendo del modo juego. Es decir. Modo música. 0.26. Un poquitín menos. Modo juego. Modo juego. Modo juego. 0.13. También lo mejora un poco. Y ahora. Vamos a empezar. Con las pruebas de sonido. La primera que suele hacer. En auriculares gaming. Es poner un vídeo. En modo juego. Este reproducirá el sonido. A través de los auriculares. En este caso. Los. QCY T13. Mostrando la imagen. En el monitor. Y de forma superpuesta. A la izquierda. Veréis. El mismo vídeo. Pero sincronizado. Con este audio. De esta forma. Observaréis. De forma más visual. El de sincronizado. Entre el audio. De la imagen. ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar un poco de música en modo música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los audífonos también bastante clásicos. No destacan en absoluto, pero tampoco está mal. Informativamente hablando es lo justito. Te dice cuando está cargando el estuche y los auriculares y poquito más. Aparte de decirte el nivel de batería según el color de la luz. Por cierto que en este aspecto las baterías están muy bien. Son 8 horas de batería por carga. Que claro, eso es a un nivel de volumen bajo. Si lo pones al tope se reducirá un par de horas, aunque el volumen está bastante bien. Y el estuche le otorgará hasta 32 horas más. Unas 24 si nos da por ponerlo al volumen máximo. Lo que para el tamaño del estuche es una pasada. O sea que mínimo vamos a tener unas 30 horas. Por supuesto por este precio no tiene carga analámbrica. Aunque el estuche si tiene carga rápida que nos otorga 2 horas en 10 minutos. Para escuchar música en los auriculares. Otra cosa que está súper bien. Como son unos audífonos híbridos. Son bastante cómodos más que los de botón. Pero menos que los de su almohadilla. Porque solo se introduce un poco esta en el oído. Lo que es la almohadilla. Pero por contra es más fácil que caigan. Lo normal es que andando y corriendo no tengas ningún problema. Pero en este caso en concreto. Se sujetan un poquito peor. No está mal pero a mí se me han caído en la calle. Eso sí quizás es que no me los puse bien. Porque en la simulación de correr me costó un poco. Incluso tuve que forzar. Porque y esto ocurre en todos los de este tipo. Si giras la cabeza hacia los lados. Caen fijo. Sobre el micrófono me ha gustado bastante. Sobre todo en casa que se escucha muy nítido y muy fuerte. En la calle un poco peor. He probado cosas mejores. Pero más o menos quedan a la misma altura de los Ugreen de ayer. Los X6. Estos se escuchan menos robóticos. Pero también le cuesta más captar la voz. Y con todo los dos micrófonos se comportan muy bien. Y sobre el delay. Entra dentro de la media. Unos 20 segundos en modo gaming. Son dispositivos móviles. En computadoras. Un poco menos. No quiero dejar de hablar de la aplicación. Que es uno de los puntos fuertes de todos los QCY. Una pasada tenerlo en esta franja de precios. Y además de poder actualizar el firmware. Poder cambiar los botones. Y ecualizarlo y todo eso. Supongo que eso de no poder configurar el botón gaming. Es un error de la aplicación. Y que se solventará en futuras versiones. Por cierto que la última falla bastante. A ver si lo arreglan pronto. Puede que cuando estéis viendo este vídeo ya lo esté. Y lo único que no me gusta en general. Porque pasa en todos los modelos de QCY. Es no poder configurar una pulsación corta. Ni una larga. Solo los 2 y 3 de cada lado. Y ahora si vamos a pasar a hablar del sonido. Y oye. Está muy bien. Tiene unos graves o bajos muy buenos. Por ejemplo los X6 de ayer. Eran más potentes. Pero estos son bastante destacables. Va a quedar contento casi todo el mundo. Los agudos están muy bien. Son discretos. Porque lo normal es que se suelan exceder. En este caso están en su justa medida. Y los medios están bastante bien balanceados. Es un sonido muy agradable. Bastante potente. Bastante contundente. Y el único problemita que le puedes encontrar. Es que opacan un poco. Apenas se nota. Es mínimo. Pero yo lo he apreciado. Esto es en modo música. En modo juego. Lo único que he notado. Es que se pierden un poco los bajos. Y quizás un poco de cuerpo. De nitidez. Aunque la diferencia es apenas notoria. Y jugando a juegos. Pues se comporta súper bien. Es un sonido fuerte. Contundente. Se notan muy bien las explosiones. Los disparos. Uno de los TWS mejores que he probado en este aspecto. Junto a los X6 de ayer. También te orientan perfectamente por donde te vienen los sonidos. No es un sonido totalmente tridimensional. Pero es un comportamiento más que correcto. Sin llegar a ser 5.1. Claro. Y lo mejor de todo esto. Es el precio. Actualmente por unos 30 euros en Amazon. Con 5% de descuento. Que se queda en 28 euros y medio. Está muy bien para lo que es. Pero es que si no te importa esperar. En Aliexpress los tienes hasta por 17 euros. Es una absoluta locura. Y si te han gustado y eliges una opción u otra. Es decir Amazon o Aliexpress. Abajo os dejo los enlaces. Y si los usáis me ayudáis a conseguir más dispositivos. Que analizar en el futuro. Con lo cual tendréis más vídeos como este. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos informado. Espero haberos entretenido. Compártelo en tus redes sociales. Para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita. Para que te avisen. Y hasta otra. Bye.